Música Me adueñaré de tus noches Usaré tu luz encendida Será el saber que me adueñaré La sorpresa de tu vida Me adueñaré de tus noches Y aunque parezca incorrecto Me daré a ti completito Pa' que tengas un defecto Me adueñaré de tu cuerpo Para sembrar mi semilla Ya veo la luz de tu puerto Estoy llegando a tu orilla Me adueñaré Me adueñaré de ti Para que seas libre Libre Sí Me adueñaré Me adueñaré de ti Para que seas libre Libre Sí Me adueñaré de ti Libre